Aquí estoy con Ana Copete, ella es la directora del festival, de uno de los festivales más importantes del continente en la cultura afrolatina, el festival de Petronio Álvarez. Los que siguen mi trabajo saben que soy una defensora de ese evento y que siempre hablo de él porque quedé flechada desde el primer día que lo vi y que participé. Hola Ana, bienvenida a Intacones, te abrazo y qué bueno que sacaste este tiempo en tu agenda para compartir con nuestra audiencia. Carol, gracias, gracias por la invitación, un gustazo compartir con ustedes. Muy bien, Ana, ¿hace cuánto eres la directora del Petronio Álvarez? Desde el 2020, desde que llegó la crisis en febrero del 2020 me invitaron a asumir la dirección del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Llegué con grandes ilusiones de hacer un gran evento presencial cuando en marzo llegó la pandemia y bueno, a reinventarse todo, a pensarse el festival de nuevo. Y así lo hicimos, hicimos una edición virtual bellísima también. Así es, yo estuve muy pendiente de ella. Y en el 21 fue como un híbrido, ¿no? En el 2021. Sí, en el 2021 volvimos a la presencialidad, pero claramente tenía muchos componentes todavía virtuales. Teníamos en la presencialidad restricción en materia de aforo, entonces estábamos como volviendo un poco a ritmo después de pasar como esa crisis importante pues de la pandemia. Y esperamos que en este ya sea mucho más normal, ¿no? Ya se sienta la energía propia de los eventos presenciales. Sí, así es. Ana, tu historia un poco de por qué llegas al Petronio Álvarez. Sé que eres nieta del maestro Petronio Álvarez, hermana de ese gran músico que yo admiro mucho, Esteban Copete, que ha estado con nosotros en Tacones Radio y Televisión. Un poco de tu historia. ¿Cómo te vuelves tú una activista de la cultura afrocolombiana, de la cultura del Pacífico, hasta llegar a ocupar este puesto que eres el más importante, el festival, no? Sí, bueno, soy nieta del maestro Petronio Álvarez, vengo de una familia muy negra, no solamente por el color de nuestra piel, sino por todo lo que representa desde lo étnico, ¿no? Somos muy arraigados a nuestra africanidad por toda la ancestralidad de nuestros abuelos. Claramente la música hace parte esencial de la educación en mi familia, pero soy abogada de profesión. Sin embargo, mis primeros pasos en la educación fue a través de las artes, pasé por música y terminé al final del día en artes escénicas, en teatro, y luego me gradué y me licencié en Derecho. Sin embargo, siempre he estado vinculada a la gestión cultural y sobre todo a la gestión cultural étnica, ¿sí? Básicamente lo que he hecho en mi carrera y en mi profesión y en mis años de trasegar tiene que ver con la gestión cultural étnica, pero también los derechos culturales étnicos. Es decir, que siempre he estado vinculado con lo negro, con lo afro y en especial con el Pacífico colombiano, ¿no? Desde ahí se ha arraigado como todo mi trasegar profesional y por eso llegué a la dirección del festival. Antes de eso estuve liderando un proceso muy importante aquí en Colombia que fue la formalización del biche, que es una bebida tradicional del Pacífico y que fue penalizada por toda la historia. Y eso tiene una, digamos, una base de racismo estructural importante y eso también me permitió tener mucha visibilidad. Y desde ahí, pues, llego a la dirección del festival y pues tenía un plus de ser la nieta del Petronio. En ese sentido, estar también emocionalmente vinculada con ese proceso. Claro que sí. ¿Cuántos años tiene ya el Petronio Álvarez? Y me imagino que cuando comenzó tú eras una niña y cuando escuchaste que ese festival iba a ser hecho y que llevaba el nombre de tu abuelo. ¿Cómo fue eso? Sí, el Petronio cumple este año 26 años. Imagínate, es un evento. ¿El 2022? En el 2022 cumple 26 años. En agosto del 2022 cumple 26 años. Es de los eventos más antiguos que tenemos en Cali, por supuesto. Y en efecto, realmente nosotros los nietos de Petronio Álvarez no lo conocimos en vida. Él murió muy joven por un cáncer de huesos. Murió a los 52 años. Sus hijos todavía estaban jóvenes. Y los nietos. Fue una experiencia muy linda porque el festival nos ha permitido conocer a nuestro abuelo también. Hemos conocido su legado. Hemos conocido su trabajo. Hemos conocido el hombre, quién era, a través del festival. Entonces, el festival representa muchísimo para nosotros y representa muchísimo para mí. Porque además de ser esa plataforma que da a conocer la cultura de una región, la cultura de un país, también me ha permitido conocer a mi abuelo y conocer lo que él dejó, su gran legado. Y eso me hace sentir muy orgullosa y muy vinculada también al festival, desde el corazón. Claro. ¿Qué es lo que más admiras de ese abuelo que conociste después de muerto y a través de todas las artes y de toda la cultura del pacífico? ¿Qué es lo que más admiras del maestro Petronio Álvarez, tu abuelo difunto? Bueno, realmente yo admiro su capacidad de componer. Él tenía una gran musa. De hecho, mi abuela tenía muchos celos de esa musa, que era Buenaventura, que fue su tierra donde él nació y donde creció y donde se hizo. La mayoría de sus composiciones iban dirigidas a Buenaventura. Incluso mi canción favorita, que no es la canción más reconocida de mi abuelo, que es Despedida. Fue la canción que él escribió en su lecho de muerte. Él se despide. Antes que despedirse de su familia, se despide de su Buenaventura. Amaba su tierra, amaba su espacio de nacimiento. Y es ahí donde esa canción me llega al corazón, porque justamente dice que aquí les dejo alegres porteños, haciendo referencia a la gente del puerto de Buenaventura, esta canción de mi loco afán, Buenaventura de mis ensueños que con el tiempo no me recordarás. Es decir, él no se imaginaba que muchos años después de su deceso iba su nombre a seguir vigente y iba a ser un legado importante para toda la 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 música de la región y para toda la cultura de la región. Entonces admiro profundamente su capacidad de componer y ese gran legado que dejó no solamente para su familia, sino para todo para todos los negros del Pacífico y para todo el país, por supuesto. Mira Ana, me enteré por ahí por fuentes oficiales que vas a África, van a hacer un convenio de cooperación o no sé. Ahí tienes tú que explicarnos entre esa herencia del Pacífico colombiano y la cultura africana, ¿no? Y también me enteré que Salama Crew, es una banda que yo admiro mucho y quiero y que la hemos tenido acá con nosotros, también va a ser artista invitado en un festival allá en Utopía. ¿Qué tiene que ver todo eso? Y mejor dicho, está creciendo más que nunca esta cultura del Pacífico, tantos grandes músicos que tiene todo el Pacífico colombiano, ¿no? Sí, Carol, es muy importante estos espacios que se están abriendo para la música tradicional del Pacífico y sobre todo en espacios afrodiaspóricos. Desde que yo llegué al festival, mi mayor inquietud ha sido establecer esas redes entre plataformas, mercados y festivales de la diáspora afro en el mundo y de África también. Entonces, el Festival de Música del Pacífico Petrónico Álvarez es un espacio muy conocido a nivel nacional, por supuesto muy conocido al nivel regional. Se ha venido abriendo camino en Latinoamérica y es más o menos poco conocido en el resto del mundo. Pero su impacto, lo que ha generado en la salvaguarda de la cultura tradicional de los afro en el Pacífico, pues es único, es un festival único y es un festival que nosotros queremos mostrar a nivel internacional, pero sobre todo queremos que se hable con otros festivales que hacen lo mismo en otras partes de Latinoamérica, en Europa y sobre todo en África. Entonces nos hemos propuesto en comenzar a tocar esas puertas, en decir, oiga, usted conoce, oiga, mercado de música de África, usted conoce el Petrónico Álvarez, es que somos muy parecidos. Así es. Al mercado de artes escénicas y de música de África, voy a estar allá hablándome con otros directores de festivales afrodiaspóricos, de festivales africanos y hablándome con programadores justamente para establecer esas redes que nos permitan circular artistas, que nos permitan intercambiar conocimiento, promocionarnos mutuamente, también conocer qué es lo que está pasando con África en materia musical allá de su territorio, pero también llevar la música del Pacífico hacia allá. Así que vamos como Petrónico Álvarez a Maza, que es el mercado de artes escénicas y musical de Costa de Marfil, y Salama Club también va a Etiopía. Entonces, Colombia y el Pacífico se está abriendo camino en el continente madre, donde todo nació, donde nosotros como afrocolombianos queremos también establecer y estrechar esas relaciones, y creo que va a ser un mes y un año muy importante para la música del Pacífico y la relación con África. Pues mira, Ana, te agradezco mucho este tiempo. Nos vemos en el Petronio Álvarez. Cualquier promoción que quieran poner del Petronio para mis programas en el continente está abierto, en tacones, radio y televisión. Sin ningún compromiso, simplemente seguir difundiendo esta hermosura que es nuestra herencia negra en América Latina, pero especialmente en el Pacífico colombiano, que tiene un sabor muy especial. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Me la pasé muy bien. También, Carol, absolutamente invitada al Petronio Álvarez este año. Te esperamos. Y en tacones también muchísimas gracias por la invitación y seguiremos pasando información para que nos ayuden a difundir el festival allá en República Dominicana. Un abrazo y un beso para todos los hermanos de la República Dominicana. Así es. Cuenta con eso, mi querida Ana Copete. Y que vive Petronio Álvarez. King del 10 al 15 de agosto en la Ciudadela, en Cali, en la Ciudadela Petronio Álvarez, ese festival tan hermoso. Dios te guarde. Que viva nuestra negritud. Gracias. 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 Gracias.